Música Mi nombre es Sergio Andrés Lopera, este es mi cultivo de hortensia, una flor exótica y muy apetecida por el exterior. Música A mi me gusta mucho el campo, por el aire fresco, porque no hay tanta contaminación y ahora que tenemos internet todo es más fácil. Música Con gran hermero cultivo las clavellinas, para obsequiártelas a ti mi clementina, también cultivo las mar blancas margaritas. Hey Mauro, está muy bacán. La primera vez que vine yo quedé encantado, me fui dando cuenta de que el Cuesco Digital me está dando como esas ideas y yo bueno voy a aprovechar este recurso y empecé a implementarlo en el cultivo, ya me empezó a ir más bien, fui a mejorar más las ventas, ya tranquilamente podía vender la flor, yo acá me siento como en casa, como si hubiera mi hogar. Música De acuerdo al tamaño de la flor, tienen diferentes nombres, por ejemplo esta la llamamos la mini green, esta la mini white, tenemos esta que es la selen, esta que viene a ser la premium, y tenemos otra más grande que se llama Jumbo y todo esto lo aprendí gracias al Cuesco Bio Digital, la hortensia es muy sensible a las plagas, pero gracias al conocimiento que nos brinda internet en el Cuesco Digital hemos podido combatirlas. He aprendido a manejar menos fobicidas, pesticidas que dañan mucho la naturaleza, he ido más por el lado orgánico para estar en paz con ellas. En esta linda tierra tenemos mucha variedad de flores, por eso le brindamos culto en la Feria de las Flores, porque Antioquia es un jardín. Ay, yo soy, yo soy el jardinero.